. Tras advertir que el prismo está consolidando el voto del corazón, apuntalado su trabajo interno y el voto de la razón convenciendo que José Antonio Mides es el mejor candidato a la presidencia de la República, el líder nacional del PRI, René Juárez Cisneros, pidió no dar el voto útil a un íntil. Ad Choices Advertising in Read Invented by The Ads arropado por miembros de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, el dirigente enfatizó que los mexicanos votarán por presidente de la República y que éste debe reunir características como la de ser capaz, honesto, sereno, prudente, equilibrado, dispuesto a dialogar. Vamos a elegir presidente y debe tener estas características, ¿verdad? El voto útil tiene que ser para un útil, y quien es útil para el cargo, el que reúne las características que exige el cargo porque si no tú le das el voto útil a un inútil vas a convertir tu voto útil en inútil porque se lo estás dando a un inútil, o a un hombre o que no está preparado para el cargo porque no tiene experiencia o a un ocurrente que todos los días dice una cosa y al día siguiente otra. Entonces el voto útil debe ser para un útil y el único es Pepe Mead, indicó. Al inaugurar el Consejo Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones, Estir, el guerrerense sostuvo que Mead ya se ubica en un consolidado segundo lugar pero descalificó las encuestas. Sostuvo que las elecciones se ganan con votos, los que hemos tenido que enfrentar muchas veces elecciones sabemos que se gana con votos y no se gana con otra cosa, ni con encuestas. El INE cuenta votos no cuenta encuestas. Las encuestas de hacen en la casa, se gana en la casilla. Juárez Cisneros aseveró que las elecciones se ganan en el convencimiento, en el argumento, trabajando en la tierra por la gente, en el barrio, en la colonia, en la comunidad, en el pueblo. En su mensaje, el líder nacional del PRI acusó a Andrés Manuel López Obrador de buscar dividir a los mexicanos entre buenos y malos y muy malos. Asimismo, dijo que no acepta que Ricardo Anaya califique a todos los primistas como corruptos pues asentó que no todos los militantes de este partido son como quienes han violado la ley y que hoy enfrentan la justicia. ¡Gracias!